Nosotros, tus hijos, hoy al iniciar un nuevo curso escolar, ponemos en tus manos nuestras obras, concédenos fuerza, sabiduría, para que las decisiones que vayamos tomando a lo largo de este camino construyan un mundo mejor. Le damos las mejores de las suertes para que en este año se convierta en el orgullo pátrico de nuestra nación, ya que en este ciclo 2018 nosotros estaremos involucrados permanentemente fomentando diferentes actividades con nuestros movimientos. Mantengamos esa frente en alto, recordando también todo ese cariño que nos dan nuestros maestros para poder hacer educación todos los días. Voy ahorita para el primer año, comenzando aquí en el instituto. Muy entusiasmado. Claro, estoy muy entusiasmado por comenzar este año escolar. Mis planes son ser mejor en este año escolar, sacar buenas notas. ¿Para qué año va? El segundo. Excelente por parte de nuestro gobierno, de nuestro presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Es muy buena la idea de que están experimentando para los alumnos de que hablen idioma, así tienen mucho conocimiento. Y ahora con esa nueva tecnología que tenemos ahora, todo se nos hace más fácil para que nuestra responsabilidad como padres no la olvidemos y sigamos siempre pendientes de nuestros hijos y no descuidarlos. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos ahora en Nicaragua. Hemos logrado tener esas condiciones óptimas para dedicarnos al estudio. Gracias a Dios hemos logrado eso. Tenemos la paz, la estabilidad, la seguridad. Y eso nos debe permitir dedicarnos a estudiar. Gracias.